Contigo quiero estar en esta vida En esta vida Jesús, sólo tú eres la ayuda que me rescatará Jesús, sólo tú eres la ayuda que me rescatará Jesús, sólo tú eres la ayuda que me rescatará Jesús, sólo tú eres la idea que me rescatará Jesús, sólo tú eres la ayuda que me rescatará Jesús, sólo tú eres la ayuda que me rescatará Jesús... ... Gracias.